Bienvenidos a la ciudad de Lima, Perú, hora local 5 y 30 de la mañana, gracias por volar con nosotros, saludos a los que regresan a esta tierra prodigiosa, Lima, Perú. DJ Ludi. DJ Ludi. Lloro por quererte, por amarte, por desviarte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Señor, apárese y póndate a bailar. DJ Ludi. Lloro por quererte, por amarte, cariño, ay, mi vida, nunca me abandones, cariño, 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 cariño. Lloro por quererte, por amarte, cariño, cariño. Lloro por quererte, cariño, 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 cariño. Lloro por quererte, cariño, 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 cari Él me hace comparar, no creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar Quizá con él me hace comparar, no creo ser mejor, fui diferente nada más DJ Lupe Se ha aparecido en mi ventana, la acogí con mucho amor Mi chababuelo era uraña, me sentí su protector, ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Como de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó Tenía dueño, tenía dueño Ay, qué dolor Pasó suplica a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasó suplica a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Cumbia, 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 cumbia Arbolito, viejo Ey, ey, ey Alá Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Vayan preparando el saco chao O preparen un levanta muerto Vayan preparando el saco chao O preparen un levanta muerto Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Sigo bebiendo, no estoy borracho El baile me pone a mí contento Sigo bebiendo, no estoy borracho El baile me pone a mí contento Hasta las 6 de la mañana me vacilo Hasta las 6 de la mañana me vacilo Hasta las 6 de la mañana me vacilo Llegó el momento de que saquen su pareja Llegó el momento de acelerar los 30 años de Corazón Serrano ¡Escúchalo! ¡Hey, hey! ¡Dale, dale! ¡Jala, jala! ¡Súmalo! ¡Hey, hey! ¡Dale, dale! ¡Jala, jala! ¡Súmalo! ¡Hey! Buenas noches, Lima ¿Cómo dices? ¡Zúbalo mi amor! ¡Buenos aniversarios, Corazón Serrano! Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome no sé qué Ya no estoy bien Mi amada Capturó mi mente, mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo su valor Que este amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha extrañado el corazón Él me dijo su valor Que este amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha extrañado el corazón Hoy queremos acelerar con todo nuestro excelente público Con toda la gente que tiene su corazón Por supuesto, corazón grande como el de nosotros Nuestro corazón serrano Hoy aceleramos nuestros 30 años Y lanzamos con este fabuloso público de Lima Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Y ahora Queremos ser a todas las mujeres Moviendo la cintura ¿Dónde tú no puedes dejar? Llevo el momento de bailar Como las chicas de corazón serrano Disfruta Baila y Básala Está sonando Corazón serrano Tres años En tu corazón Yo te amé Sin pensar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando atropecé Fue que me desperté No sé cómo fue Sí, no sé cómo fue DJ no Este noche voy a llorarse Pero por última vez Aunque sé que me parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho Tengo un corazón perdona El engaño que contigo En tu alma, en tus palabras En tus promesas Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que me he pedido Mira yo no te perdono Aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañas más Esa boquita ya no mentirá Estudios Tiempo al sound Estudios Tiempo al sound Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío Llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche Si cada noche me muero de recordar Te he perdido para siempre Te he perdido para siempre Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Estudios Tiempo al sound Tiempo al sound Tiempo al sound Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Quiero solo escuchar su voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Voy a morir Nera Samba Nera Samba Nera Samba Toda la gente me está mirando Porque soy capora Toda la gente me está mirando Porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles Te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles Te harán suspirar Cuando yo bailo Tiembla la tierra Porque soy capora Cuando yo bailo Tiembla la tierra Porque soy capora Con tu chicote y mi sombrero Puedo enamorar Con tu chicote y mi sombrero Puedo enamorar Quiereme como soy Deja Alguien que come el sol Samba Puede que con sabor Deja Siente tu corazón Samba Para todas las chicas lindas En especial para mi corazoncito Que linda flor Que hermosa flor Que hermosa flor Que hermosa flor Que hermosa flor Esa chiquilla Esa chiquilla Que hermosa flor Que hermosa flor Que hermosa flor Que hermosa flor Esa chiquilla Esa chiquilla Esa chiquilla Que bonitos ojos Que bonitos labios Que bonito cuerpo Como me encanta Que bonitos ojos Que bonitos labios Que bonito cuerpo Como me encanta Como yo te quiero A ti solita Carajo ¿Por qué te metes en mi vida Si no te dejo? DJ Novi Y porque somos Los campesinos de Bambamarta De los hermanos fuentes ¿Qué pasa a la gente que mucho Se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho Critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho Se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho Critica a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida Si no te dejo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida Si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa DJ Lupe Estrada ¿Qué eres ociosa y eres chismosa? Te precauciona ¿Qué quieres bailar o escribir? ¿Qué quieres decir? Nada ¿Quépes ociosa y eres chismosa? ¿Qué pl boy х Música Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé Tú me enseñas a ser herido, yo me enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo me enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo me enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo me enseño a enamorar D.J. Long Música Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer ¿Por cuánto tiempo tengo que esperar? Ahora no sé lo que yo voy a hacer ¿Por cuánto tiempo tengo que esperar? Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Baila, 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 baila guapita, baila Salta, salta, salta guapita, salta Baila, 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 baila Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo Tomando trago, tomando trago Olé, 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 olé DJ Lu ¡Hey! ¡Fuego a mi tierra! Y nuevamente, para todo el Perú Desde Iquitos, ¡Explosión! Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las guaprillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las guaprillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Sitaraco y cantarán, todo está en mi selva Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Sitaraco y cantarán, todo está en mi selva ¡Bareto! ¡Vamos a la fiesta de San Juan! ¡Bareto! 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 DJ Roy 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 DJ Roy